¿Qué es la conversación de los salarios mínimos? No hemos llegado a los porcentajes que el movimiento trabajador espera, no quisiera adelantarme a cosas porque sin duda generan expectativas y a veces hasta son falsas, pero el sector empleador si ya nos dio algo por escrito, haciéndonos ver que no quieren perder empleo, que quieren fortalecer la agroindustria, donde tenemos mayores problemas es en el sector del agro. Es ahí porque es un sector según ellos muy deprimido que puede llegar a causar mayores dificultades de las que ya tienen porque si han tenido algunos fenómenos en la naturaleza que les ha afectado sus producciones, sin embargo en ese sentido es lo que estamos trabajando. Bueno es que se hablaba del mínimo, yo les dije en la mañana incluso que se hablaba de un mínimo del 4.77 que es el índice de inflación proyectado este año para ese sector de la agroindustria que tiene de 1 a 50 trabajadores, eso es lo que no se ha podido mover, nosotros aspiramos a que sea más arriba porque resulta que cuando alguien gana 20 mil, 10 mil o 6 mil o 7 mil empiras va a comprar frijoles a la pulpería y le valen el mismo precio a todos. Entonces la canasta básica es igual para todos, la energía eléctrica tiene el mismo precio, lo único que unos consumen más y otros menos, así que la carestía de la vida es igual para todos. ¿Por qué se suspendió la reunión y qué puntos se analizarían mañana? Se suspende por eso porque no hemos llegado a un acuerdo, pero no es que se han roto las conversaciones, han sido muy respetuosas de mucha altura de ambos sectores, así que por ahora es que se suspenden para analizar esa propuesta, a ver si pueden seguir. ¿En qué puntos están en desacuerdo ustedes? Mire, más que todo es por el sector del agro, más que todo es por el sector del agro, que nosotros consideramos que hay empresas en el agro que no son cualquier empresa, son empresas que tienen muchísimos trabajadores y que además son hasta transnacionales, que no pueden tratarse como lo mismo que tiene una finca pequeñita allá en un pueblo. ¿Qué propuestas traen ustedes entonces? Nosotros consideramos que ellos deberían de tratárselas como deben ser, por ejemplo, hay transnacionales que cultivan melón, hay transnacionales que cultivan caña de azúcar, por ejemplo, no puede tratarse igual al que tiene una pequeña finca. Entonces debería darle un porcentaje, no de 4.77 como ellos pretenden, sino que un mayor porcentaje que pues es 7, 8 y hasta 10. También hemos estado pensando en eso porque aquí el sector empleador nos ha dicho que la microempresa y la pequeña empresa tiene dificultades porque, claro, ahí no tienen programas de conchamba y mejor. Por ejemplo, me parece a mí que el gobierno debería, en vez de darle a las grandes corporaciones este programa, debería dárselo a los microempresarios y a los pequeños empresarios que, sin duda, tienen grandes dificultades para poder tener. Pero si a las grandes empresas, a la maquiladora o a cualquier rubro, usted le va a generar durante tres meses el 50% del salario mínimo, les está generando una gran posibilidad de que sostenga empleo. Y quizás hasta crecen los empleos, pero por ese incentivo que el gobierno les da. Entonces, ¿por qué no darle ese incentivo a la micro y pequeña empresa? Nosotros más bien quisiéramos que fueran ellos los que salieran beneficiados de eso, pero que no le estén diciendo al trabajador que le van a pagar poquito porque no pueden competir con la gran empresa. Gracias.